En esta nueva edición del NotiArg compartimos las buenas noticias de esta semana. ¡Comenzamos! Septiembre. Alcanzamos nuevo récord en ejecución. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, alcanzamos el 76% en ejecución durante el mes de septiembre. Cerca de 2.400 millones fueron invertidos en nueve meses. La presidencia del Consejo de Ministros a través de la RCC se consolidó como líder en el ranking de ejecución. Mesa técnica en Lambayeque. Robert López clausuró la jornada de trabajo con alcaldes provinciales y distritales para evaluar la reactivación de las obras paralizadas en esta región. Durante la actividad, se ratificó la buena disposición de la RCC en solucionar controversias que se presentan durante la ejecución de los proyectos. Importantes acuerdos en mesa técnica de Trujillo. Durante la reunión que lideró el director ejecutivo adjunto de la RCC, Ernesto Mosqueira, con autoridades municipales y del gobierno regional, se concretó el reinicio de las obras en la planta de tratamiento de agua potable del río Chicama, ubicada en el distrito de Azcope, que beneficiará a miles de ciudadanos de esta provincia. Gracias por tu atención. Te esperamos en el próximo Notiabre.